Hola a todos. Bienvenido a Nazli TV con News Around Dash. Hoy vine a ustedes con un vídeo sobre Varys Ardus y el Shinsambu. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que hago no olvides suscribirte. Deja un comentario y pulsa el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. Más allá del título, la decisión que tomó el Shinsambu antes del año nuevo tuvo un efecto relámpago en el mundo de las revistas. Los futuros proyectos del famoso actor, los puntos de inflexión en su carrera y la historia llena de secretos en su vida privada siguen sorprendiendo a sus fans y medios. La sorpresiva decisión de Shinsambu trajo consigo muchas preguntas. Los motivos de este nuevo paso en su carrera y los detalles de los proyectos siguen siendo motivo de curiosidad. Al mismo tiempo, los acontecimientos en la vida personal del actor no quedan ocultos a la vista. Esta noticia, llegada en el ambiente de Año Nuevo, provocó que la emoción alcanzara su punto máximo en el mundo de las revistas. La multitud fanática de El Shinsambu comenzó a compartir sus comentarios sobre esta sorprendente decisión en las redes sociales. Muchos fanáticos están especulando sobre los proyectos futuros y los planes de carrera del actor. Un número cada vez mayor de personas espera ansiosamente comprender los hechos detrás de esta extraordinaria decisión. El mundo de las revistas sigue examinando meticulosamente este desarrollo. Mientras los detalles de este nuevo camino que ha tomado El Shinsambu son perseguidos por la prensa, los fans también sienten una gran curiosidad por los acontecimientos que se están desarrollando en cada momento. Dejando a un lado la alegría del Año Nuevo, los medios de comunicación se reúnen en torno a la decisión de El Shinsambu y se preparan para discutir este punto de inflexión en la carrera del jugador. Parece que el mundo de las revistas seguirá hablando de este sorprendente desarrollo a medida que entramos en el nuevo año. Se hablará mucho de la decisión de El Shinsambu antes del Año Nuevo. Hubo un acontecimiento que creó una bomba en el mundo de las revistas. La radical decisión que tomó la famosa actriz El Shinsambu antes del Año Nuevo sorprendió a sus fans y a los medios. Este movimiento inesperado que Sangu hizo en su carrera y vida privada es suficiente para sacudir la agenda de la revista. Esta decisión, rodeada de detalles que aún no están claros, sigue siendo motivo de curiosidad. El cambio en los proyectos de Sangu y los misteriosos acontecimientos en su vida privada convirtieron a los reporteros de la revista Empresas. Parece que los secretos del actor a puerta cerrada seguirán adornando los titulares de los periódicos. Los fanáticos también mostraron gran interés por esta noticia, que se difundió rápidamente en las redes sociales. La radical decisión de El Shinsambu recibió miles de acciones y comentarios en plataformas como Twitter e Instagram, llegando a las listas de temas de tendencia. Mientras los fanáticos intentan comprender este sorprendente desarrollo, comparten sus teorías y expectativas en las redes sociales. Mientras los principales nombres del mundo de las revistas analizan la decisión de El Shinsambu, los expertos también plantean varios escenarios sobre la estrategia profesional del actor y sus planes futuros. Este extraordinario acontecimiento dejó su huella en el mundo de las revistas adornando los titulares de los medios de comunicación. Esta impactante noticia, que llegó antes del año nuevo, trae consigo especulaciones sobre qué movimiento hará el Shinsambu en los próximos días. Los fanáticos del actor y los fanáticos de las revistas están ansiosos por conocer los hechos detrás de esta misteriosa decisión. El mundo de las revistas parece prepararse para entrar en el nuevo año con una gran sorpresa. Se hablará mucho, de la decisión de El Shinsambu antes del año nuevo. El mundo de las revistas se vio sacudido por un acontecimiento explosivo en los últimos días del año. La famosa actriz El Shinsambu sorprendió a sus fans y a la prensa al tomar una decisión inesperada. Esta decisión que tomó el Shinsambu antes del año nuevo trajo consigo muchas preguntas intrigantes. Este repentino giro en la carrera del actor entró rápidamente en la agenda de las revistas. La noticia se difundió rápidamente en las redes sociales, generando gran entusiasmo entre los fanáticos. ¿Qué tipo de cambios provocó El Shinsambu en sus proyectos y en su vida privada seguía siendo un misterio en la mente de los amantes de las revistas? Las plataformas de redes sociales se convirtieron en un bombardeo de información tras esta sorpresiva decisión. Los fanáticos están tratando de desentrañar la historia detrás del incidente compartiendo sus teorías. Por otro lado, los periodistas de las revistas también están tratando de sacar a la luz los detalles investigando en profundidad la decisión de El Shinsambu. Los fans del famoso actor siguen de cerca los acontecimientos. Tratando de comprender las razones de este importante paso en la carrera de Shinsambu, los fanáticos interactúan en las redes sociales e intercambian ideas entre ellos. Mientras el mundo de las revistas produce muchas especulaciones en torno a esta sorprendente decisión de El Shinsambu, la prensa también intenta arrojar luz sobre el mundo de la actriz a puerta cerrada. Este acontecimiento inesperado añade una atmósfera de gran entusiasmo y curiosidad al mundo de las revistas a medida que entramos en el nuevo año. La decisión que tomó El Shinsambu antes del año nuevo causó conmoción en el mundo de las revistas. El famoso actor sorprendió tanto a sus fans como a la prensa al realizar un cambio radical en su carrera y vida privada. Esta sorprendente decisión trae consigo una historia llena de detalles intrigantes. Este cambio inesperado en los proyectos de Shinsambu movilizó a los reporteros de la revista. Detalles que aún no han sido aclarados alimentan las especulaciones sobre qué camino tomará el actor en su carrera. Por otro lado, el telón de misterio detrás de esta decisión en la vida privada de El Shinsambu sigue atrayendo la curiosidad de la prensa y sus fans. En las redes sociales, este desarrollo generó un gran revuelo entre los fanáticos. Como tendencia con hashtags en Twitter, Instagram y otras plataformas, permitió a los fanáticos compartir sus teorías y sentimientos. Los fanáticos de El Shinsambu están tratando de comprender la motivación y los efectos detrás de esta decisión. Mientras los principales nombres del mundo de las revistas analizan la decisión de Shinsambu, los expertos también plantean varios escenarios sobre la estrategia profesional del actor y sus planes futuros. Miembros de la prensa iniciaron un detallado proceso de investigación para revelar los hechos detrás de este importante paso del jugador. Esta sorprendente decisión tomada por El Shinsambu antes del Año Nuevo se destaja como un acontecimiento que energiza el mundo de las revistas. Los proyectos de futuro del actor, la nueva etapa de su carrera y el cambio en su vida privada se han convertido en el foco de curiosidad de medios y fans. Este evento, que tuvo lugar justo antes del Año Nuevo, promete iniciar el nuevo año con gran misterio y emoción en el mundo de las revistas. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones. Para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós. ¡Gracias!